Música Vamos a empezar el programa Esta noche en Rádio Mín, Ciudad de México, Mercedes Música Desde la Ciudad Nacional, desde el Mundo, para la gente súper esencial Mi gente de Chodula, toda mi gente que hoy nos acompaña a la Ciudad de Puebla Música Vamos a iniciar con la bendición de Dios solo poderoso Para que la gente se vaya bien bailada, bien disfrutada con nuestra música Esa noche en Rádio Mín 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 Vamos a iniciar con la banda Esa noche en Rádio Mín Para ustedes Y deseamos oídos no quizás A las más grandes Y los amigos de siempre reminentes de la ciudad más grande del mundo Música Vamos a empezar Saludos y caballeros Un gusto especial de saludar a la gente que ya nos acompaña A la gente que ya está gozando en esa noche musical La verdad es un gusto, un placer saludar a toda la gente que ya poquito a poquito más hace en el favor de acompañarnos en ese sitio, en ese lugar Música Haciendo lista con sus padrinos para hombres de la ciudad más grande del mundo